Tu reinarás Tu dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tu reinarás, dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza Felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine su corazón Ya no se sabe ni de dónde es uno Y mucha gente bayunca también Que pierde su identidad por tonterías Entonces mientras haya esas palmas Y estos signos que son populares Tendremos hermanos también una fe arraigada Junto al río, junto a las piedras Que nadie la va a mover Dando a Cristo Rey Podamos llegar a la Jerusalén eterna Por Jesucristo nuestro Señor Si alguien les pregunta por qué lo desatan Díganle, el Señor lo necesita Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho Y mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron ¿Por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita Se llevaron pues al burro Le echaron encima los mantos E hicieron que Jesús montara en él Conforme iba avanzando La gente tapizaba el camino con sus mantos Y cuando ya estaba cerca La bajaba del monte de los olivos La multitud de discípulos entusiasmados Se pusieron a alabar a Dios a gritos Por todos los prodigios que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Algunos fariseos que iban entre la gente dijeron Maestro reprende a tus discípulos Él les replicó Les aseguro que si ellos se callan Gritarán las piedras Palabra del Señor Gloria en el nombre de Dios Venido por Jesús Montízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor 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 Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Transforma mi Señor con tu espíritu, transforma mi Señor con tu espíritu. Transforma mi Señor con tu espíritu, transforma mi Señor con tu espíritu. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio. Y déjame sentir el rey de tu amor, a quien mi corazón se vio.